Porque quiero que aprendas español. Quiero que te conviertas en ese estudiante o en esa estudiante que quieres ser. Quiero que vayas poco a poco. ¿Y sabes lo que también quiero? ¡Quiero que...! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, quiero que aprendas español. ¿Y qué me vas a enseñar, Vicente? Ya lo verás, pero quiero que aprendas español. Y no sólo eso, quiero que lo practiques. Como también practicaron otros estudiantes de español en el último vídeo que subí la semana pasada. La semana pasada, subí un vídeo donde hablaba de mi amigo Ash. Ash es un chico que fue mi amigo durante muchos años, y al final del vídeo, os pedí que dejarais algunos comentarios practicando con lo que habíamos aprendido en el vídeo. Es cierto que era mi primer vídeo después de mucho tiempo fuera, y mucha gente escribió comentarios de bienvenida, y dándome esa bienvenida después de casi dos meses fuera. Así que, muchísimas gracias a todos los que dejasteis comentarios. Pero como yo quiero que practiquéis los comentarios, que me gusta que me digáis cosas bonitas, está muy guay, me encanta la verdad. Los he leído todos, los he leído absolutamente todos, uno a uno, uno a uno, todos los comentarios. Bien, y me gustaría saludar a Anechka, que me dijo sobre mi amigo Ash, me dijo, qué pena que tenga novia. Qué pena que tenga novia. Pues sí, Anechka es un chico muy majo. Y me dice, debe de ser un chico muy majo. Me alegra, me alegra de verdad, que hayáis entendido lo que significa esta palabra. De hecho, con este comentario, yo puedo entender de que sí, en este caso, Anechka aprendió qué significa esta palabra. Y estoy seguro de que tú también lo aprendiste. Bueno, y también, Omitofo me dijo, Hola Vicente, es un placer verte de nuevo, hombre. Pues muchas gracias, Omitofo, muchas gracias. Tu amigo vive ahora en Lyon, en Francia. Yo crecí en Lyon, y ahora vivo cerca de París. Tengo un amigo muy majo, como el tuyo. Es muy simpático, agradable, y siempre está de acuerdo para hacer cosas, muchas cosas. Bien, Omitofo, pues he entendido que tú has entendido lo que significa esta palabra. Y me alegro un montón. Eso es lo que quiero que hagáis. Practicar, practicar y... practicar. Bien, bueno, pues ya no te doy la lata, ya no te entretengo más. Hoy hemos venido a aprender español. Y para eso, quiero que escuches, quiero que tú escuches muy bien, porque quiero ver que este vídeo ha servido para algo. Así que, escucha con atención, porque hoy quiero que aprendas español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! ¿Y por qué digo que quiero que aprendas español? Quiero que aprendas español, en primer lugar, porque el español es mi idioma, es mi idioma nativo, y pues me encanta, y a mí me encanta enseñarlo. Y creo que puedes, creo que puedes mejorar tu español. Por eso, quiero que vayas poco a poco. Quiero que estudies todos, todos los días, poquito a poco. Quiero que vayas paso a paso. Quiero que seas un buen estudiante, o una buena estudiante, de esos que practican todos los días, un poquito. Quiero que aprendas. Quiero que practiques siempre que puedas. Quiero que cometas errores. Cometer errores es lo más normal en el proceso de aprendizaje. Cuando aprendemos un idioma, lo más normal es cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores, y no volver a cometerlos la próxima vez. Por eso, quiero que practiques. Y que poco a poco, quiero que mejores tu español. Quiero que aprendas el subjuntivo, por supuesto. Quiero que sepas usar los pasados. Quiero que aprendas expresiones. Quiero que entiendas cómo somos los españoles. ¿Y sabes lo que también quiero que hagas? Quiero que le des a Me Gusta a este vídeo. ¡Dale a Me Gusta! ¿Y por qué te digo todo esto? ¿Por qué quiero que aprendas español? ¿Por qué quiero que mejores poco a poco? Porque quiero tener un buen canal de español. Quiero construir un canal donde la gente, los estudiantes de español, puedan practicar. Porque quiero ver cómo practicas lo que has aprendido en las lecciones. Quiero corregir esos errores. Quiero saber que las lecciones están sirviendo para algo. Quiero saber que las lecciones son realmente útiles para ti. Por eso, quiero crear los mejores vídeos para enseñar español. Quiero entender cómo es la mejor forma de enseñar español. Quiero verlo con mis propios ojos. Y por eso, hago estos vídeos aquí en el canal. Porque quiero que estos vídeos, quiero que te ayuden. Quiero que te sirvan para que tú puedas aprender español. Quiero que estos vídeos sean divertidos, que te diviertan. Quiero que tú veas los vídeos y digas, ¡Ahhh! Ya entiendo lo que está diciendo Vicente. Quiero que lo veas con tus propios ojos. Y en concreto, con este vídeo, quiero que entiendas cómo funciona el subjuntivo. ¿Y sabes lo que realmente quiero? Quiero que practiques, con todo lo que te acabo de explicar a lo largo de este discurso motivacional, quiero que practiques en los comentarios. ¿Por qué? Porque quiero ver que has aprendido lo que te he enseñado en esta lección. Así que, por favor, dime en los comentarios, ¿Qué quieres conseguir tú o qué quieres que otras personas consigan con tu trabajo o con lo que tú haces en general? Creo que ya has entendido, más o menos, cómo funciona. Así que, estoy esperando ver qué quieres hacer tú, o qué quieres que otros hagan. ¡Bien! Pues esto ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón, y por supuesto, que practiques en los comentarios. ¿Por qué? Porque en el próximo vídeo, voy a ver quién ha practicado y quién no. Así que quiero que practiques. ¿Por qué? Pues porque quiero ver que has aprendido español con esta lección. Bien, y antes de terminar, me gustaría dar las gracias a Ana. Ana, no te conozco, pero hace alrededor de un mes, dejaste una valoración en mi segundo libro, en Amazon. Y me gustaría agradecértelo, Ana. Estés donde estés, muchísimas gracias de todo corazón. Me alegro de que el libro te haya gustado, y bueno, pues muchas gracias por tomarte ese minutito para dejar una valoración. Para mí significa mucho. Y bueno, pues eso, espero que hayas aprendido un montón con el libro. ¡Bien! Bueno, y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que haya sido un discurso motivacional muy bueno, pero sobre todo, espero que hayas entendido lo que te he querido explicar. Bueno, pues eso ha sido todo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡Eh, eh, eh, eh! No te vayas, no te vayas todavía. Sé que soy muy pesado, sé que siempre te estoy dando la lata, pero aparte de practicar con el comentario que te he pedido, de qué quieres conseguir, también te voy a pedir que si tienes alguna sugerencia, por supuesto, la dejes siempre en los comentarios. Yo siempre leo todos los comentarios, y pues a veces, si alguien deja alguna sugerencia, pues son ideas que yo, pues más adelante, puedo utilizar para mis vídeos. ¡Bien! Bueno, pues ya está. Eso es todo. Ahora de verdad, eso ha sido todo. Si quieres seguir aprendiendo español, te dejo este vídeo por aquí, que va a salir por aquí... ¡Ah no! Vale, va a salir por aquí. Me he equivocado. Con este vídeo, te vas a aprender algunas expresiones que se usan en el día a día en España. Y este vídeo, que te voy a dejar por aquí... ¡Eh! Ahora ya no me he equivocado. Con este vídeo, vas a aprender un poquito de gramática con los tiempos pasados. Y estoy seguro de que te van a servir los dos vídeos un montón. Bueno, pues ya, ahora sí que sí. Eso es todo. Espero que veas estos vídeos. Espero que, por supuesto, estés suscrito o suscrita al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!